Y esta mañana el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se refirió a la reelección de Evo Morales. Nosotros también hemos señalado que definitivamente sobre el tema específico de la reelección hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre Evo Morales, eso sería, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial, reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Edgar Montaño, el diputado por el Movimiento al Socialismo, también se refirió a estos temas. Hoy día queremos informar a la ciudadanía cruceña y a Bolivia entera de que evidentemente el hermano Almagro va a tener un desayuno, 8 y 30 de la mañana, en la Casa Grande del Pueblo, 9 y media firma un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, esto en cuanto a los vedores para las elecciones de octubre. A las 11 y media se reúne con el señor Carlos Mesa y después con el senador Ortiz, ambos candidatos de oposición. A las 12 en punto viaja a Entre Ríos a inaugurar unas obras. A las 1 y 30 tiene el almuerzo justamente nuestro hermano presidente en Bulobulo con el señor Luis Almagro. A las 2 y media van a sobrevolar Villa Tunari, esto en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y los resultados excelentes que se ha conseguido no solamente en Bolivia, sino también a nivel internacional. Y por último tenemos a las 18.00 de este mismo día una cena ya de despedida con el secretario general, el señor Luis Almagro. Ahora, esta visita al diputado ha levantado sus críticas, ¿no? Y sus actividades en parte de la oposición por el tema de la repopulación del binocionio oficial. ¿Qué tiene que decir? Mire, han hecho una romería los candidatos de oposición a Estados Unidos, a la sede donde están las oficinas de la OEA. Y ahora que llega el señor Luis Almagro, el secretario general, miedo les da a la oposición, pavor les da que con sus ojos y que la gente le diga que en Bolivia hay plena democracia, libertad de expresión y que nosotros hemos erradicado contundentemente excedentes hectáreas de hoja de coca. Pavor, miedo les da. Y con seguridad les va a preguntar, porque es época electoral, ojalá lo haga, si tienen alguna propuesta para los bolivianos y para el mundo, con seguridad van a sentarse calladitos como siempre y de miedo van a temblar. Eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. ¿Consega que vayan a tener algún resultado en la reunión que va a tener con don Carlos Mesa como con don Oscar Ortiz? Ningún resultado. Bien, y tenemos precisamente la versión de Oscar Ortiz que abandonó, reiteramos, la reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Queremos informar a la opinión pública boliviana que nos hemos retirado de la reunión con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, expresándole nuestra protesta y nuestra indignación por el cambio de oposición que él ha asumido. El que antes había defendido, que debía respetarse la voluntad popular en un referéndum. El que antes había solicitado el informe de la Comisión de Venecia, donde claramente se establece que la reelección indefinida no es un derecho. El que ha realizado un gran trabajo por la democracia en Venezuela y Nicaragua, por lo cual siempre le hemos expresado el mayor respeto y admiración, en Bolivia asume una posición distinta y es algo que rechazamos. Contundentemente, y así se lo hemos expresado personalmente. No entendemos por qué esas declaraciones, gratuitas, oficiosas, innecesarias, porque él mismo ha dicho en numerosas ocasiones que en todo caso no es la secretaría general quien tiene que asumir una posición, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual él no tiene ninguna participación y por las cuales no puede hablar. Por lo tanto, hacer esas declaraciones en este momento político, en este momento electoral, visitar el Chapare el día antes de una proclamación, obviamente nos parece algo absolutamente condenable y por lo cual le hemos expresado que no tenía sentido desarrollar esa reunión porque él, ya como persona, como secretario general, no nos genera confianza como secretario general de la OEA. ¿A qué atribuye esta posición? Este parecer y esta situación de Almagros. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de Bolivia, dice no? Bueno, nosotros vamos a seguir actuando ante los organismos que corresponden, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las cuales nosotros fuimos los primeros en llegar para presentar justamente una demanda a fin de que se invalide la resolución del Tribunal Constitucional que desconoce el referéndum de 21F y que desconoce los límites que impone nuestra propia Constitución a la reelección. Y lo recuerdo, el propio señor Almagros muchas veces declaró, lo que es verdad, que él no puede decidir ni hablar por la Comisión Interamericana ni por la Corte Interamericana y no entendemos entonces por qué viene a Bolivia a hacer estas declaraciones que obviamente van a ser manipuladas y utilizadas por el movimiento socialista.